tú sí que cocinan rico hola mi gente como están por aquí tenemos un nuevo video de cocina aquí con algunas patas peludas panchonini y el SP miren como nosotros hicimos unas unas pechugas con chipotle bien ricas nos preguntaron ahí como las habíamos hecho ya les dije ah pues voy a subir un video entonces explicándole ahí que le pusimos ahí vamos a prepararlas ahí en el video porque la otra vez nada más subimos uno cuando ya lo estamos sirviendo mira lo que le vamos a poner aquí un paro de cebolla un paro de cebolla esa de la que tiene como 10 años es de cebolla dos clavitos y un pimientón vamos a ponerle pimienta pequeña y este unos poquitos cominos para que agarre sabor vamos a ponerle unos y tomates también como si es que la ponerlo pudimos cocer en agua nosotros lo pusimos haciendo más lavaditos y partiditos y ya una cucharada del mismo caldito con el que se coció la pechuga nosotros primero cocimos la pechuga aquí traemos este también quiere cocinar ya por lo traemos aquí otra para que vaya bien se vaya enseñando ya le voy a dejar su mandil también ya ustedes le ponen el chile chispotli a su gusto si quieren le avientan 20 latas si 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 veinte mil latas no le hacen si si entonces ahí medio le tomo el de atrás paga andale al rato se guacha este y también pues la pechuga ya está cocida la cocimos primero ya compadre la cocina también vamos recio vente vente ya se nos desesperó que también quiere cocinar no se quiere quedar no le hace te pude hacer el papá luchón 4x4 mira no puedo cocinar hey mi amor hoy no te cociné porque lo vi cuidando al niño todo el día todo el santo día sí se puede mira con una mano se puede el niño ya ha tratado de dormir el niño ya llega al teléfono dormido aquí se puede hasta bailar no se puede mira a un niño da la atención y a un niño siempre este ya no sé que estaba llorando no no el niño llorando o sea que mira mira feliz le encanta esa le encanta le encanta ya podemos echar el arroz como ya está lavado el arroz este este el colador más fregón de todo el mundo como ese no hay dos no lo vendo ya no hay ni en existencia como se llama cuando ya no hay no ese ya no hay existencia ya no hay ya no hay ya no hay ese si vale un billete mi gente si 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 este arrozito ahorita pude darle una aquí un buen ratito aquí una buena zarandeada una buena una buena y amonos Ricky chao chao y acá un compa no me acordó el día de hoy jajajaja se las contó o no no o no hay otro video o no hay otro video o no hay otro video para que se la curen para que se la curen las brazos o no hay otro pero también seguimos mostrando sigan viendo el video ánimo pues por aquí este pancholín nos va a ayudar aquí a a darle una dorada la pechuga ya está bien caliente ahí oye oye nomás ya chido pechilla 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 como no es nomás ay 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 pastor dicen que no son pechillitas no son pechillas dicen que no y bien cociditas ya está cocida no se cocieron están al fin mero y luego el arrozito acá ya está ya no va a falta echarle el agüito y vamonos rey y aquí tenemos la primera taza oye chao chao vamos a estar así ahorita tiene que hacer dos tazitas pues así va quedando ya mi gente aquí digo que va agarrando sabor ahí va agarrando sabor mene nada más ajá ay pastor mira ya mene con lo que trillen ya no me va a falta poner las tazas antes le voy a poner yo le voy a poner la sal sí pues esta va a ser la efectiva exacto yo le voy a poner la sal una moñada y vamonos recio hasta que se doren ya que queden bien duraditas así la doran a su gusto ya le avientan todo lo que se lo que sigue ¿no? lo que sigue todo acá lo que está en la licuadora y ahorita van a ver como va a quedar el platillazo mira que pollito ahora tienes que echarle eso ahí pollito sí estás escuchando sí esto aquí échaselo ahí sí agarro eso aquí mira así mira pollito mira eso pollito que quede bien rico pollito bien rico pollito y así vamos a comer delicioso pollito eh gracias por cocinarnos pollito tú sí que cocinan rico yeah pollito yeah 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 pollito yeah pues esto ya quedó vale esto ya quedó vale esto ya quedó vale nomás para que vienen un arrozito o sea el arrozito ustedes saben es al gusto de cada quien ahí ustedes le echan hasta 20 litros de mantequilla si quieren sí sí para que le de un sabor ahí le ponen así la mantequilla que quieren un sabor miren me gusta mucho la sal me gusta mucho la sal me gusta mucho la sal sal de uvas sal de uvas mira qué rico vamos a comer que es muy chupita a esto le encanta a Aleja se pega vale ah que será el granito este no 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 le gusta no me fascina si me gusta pero si no 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 le eches vale no le eches pero otra vez le escondí la caja por lo menos el otro día escondió uno no estaba una dilla nomás creo que el alcanza no le eches no hasta le dije a Pancho Pancho que está re bueno no es nada hasta le dije a Pancho Pancho no y que nada no es neta no crees que fuera de pasa esto no es neta es que estaba la último hasta allá pues si va a comer por las peludas yo con eso para el carro de la barra y por eso A ver ese pez, fíjate mi rey, porque yo con esto cierro, mira A ver chulo A ver ese pez El jugo es para tus peludas Ese me hace que luego de Ricardo por acá Chao Mira Mira Esa pichita es para el calito y la Porque está delicioso Sirve este vale Sirve este SP En lo que mientras Miren a la gente aquí para que se les antoje Pues Pues el SP Este Ya sirvió su plato Dice no graben ahorita porque me voy a servir dos veces No graben, no graben No le hacen que se enteren Acá tiene sus dos platos El SP, esos son de él Este de Amarito A nadie le pasa nada Si se repite dos Si no pasa nada No pasa nada Eso es normal No pero ya voy al fin Que te voy a creer Pues ahí nos vemos mi gente Esta fue la receta Ahí de las pechuguitas Con chipotle Al gusto aquí de nosotros Cada quien ahí Le pone a su gusto Lo que quieran Todo lo que le pusimos ahí Chipotle, crema La sal Y todo lo que le pusimos ahí ¿Sale? Cuídense mucho ¿Ya no salió esta receta? Coméntame Cuídense mucho Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chupacú Chupacú Ayúlbó 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 Ayúlbó